Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor, que mis pasos siempre vienes. El impulso de Tu amor, lávame en Tu sangre salvador, líquame de toda mi mañana. Que sea un placer, que Dios nos junca en nuestros corazones. La paz del Señor, tuya por la eternidad, feliz que estás solo en Dios. La paz del Señor, tuya por la eternidad, feliz que estás solo en Dios. La paz del Señor, tuya por la eternidad, feliz que estás solo en Dios. Que mi tiempo todo esté consagrado a Ti, Señor, que mis labios amas. ¡Gracias! 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 Así que esta mañana, mi hermano, espero que usted sea un vencedor. Yo he estado inspirado en hablar de nosotros, de este yo. ¿Verdad? Así que no sepo, que Dios nos ayude esta mañana, podamos tener una buena mañana. Saludamos a cada uno de ustedes, a cada anciano. Y no se nos ven, yo anciano junto con ustedes. Saludamos también, tengo entendido que está nuestro hermano Miguel Rosales con nosotros. ¿Sí? Bien, un saludo entonces para él también. Un saludo para cada uno de ustedes. ¿Y estamos aquí? ¿Qué viene a buscar usted? Es una buena pregunta. ¿Qué necesita usted? Oiga. Oiga. Amén. Gracias. Necesitamos gracia, la gracia que nos ha sostenido. Así que Dios le bendiga. Hay una petición que llegó a última hora, hermano, me han pedido que la lea. Vamos a orar por ella también. Y un minuto, para mí también. Así que estoy muy agradecido, hermano, este día. Yo quiero dar gracias al Señor. ¿Verdad? Decirles que el día de ayer yo estaba, pero sumamente rendido. Cansado. Cansado. Ando cansado, hermano. Pero doy gracias a Dios que me ha dado fuerza para estar aquí. Amén. ¿Verdad? Así que esperamos hacerlo como al Señor. Yo doy gracias a Dios, hermano, por este día. Amén. Para mí fue... ¿Se pueden sentar un ratito? ¿Estamos bien? Esa es la hora, ¿verdad? Yo soy medio metódico. Eso van a ser cinco para las once, ¿o no? ¿Sí? Más bien. Bien. Vamos a medirlo un poco. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Me casé y entramos en expectativas, ¿ves? Porque siempre deseamos que el primer hijo sea... Ah, no soy el único. Y cuando es mujer nos sentimos un poquito frustrados. Ahora, no es que tenga nada contra las damas, sino que simplemente el papá siempre piensa que hay que cuidarla más. Y el hombre un poquito menos, ¿verdad? Porque él sabe abrir camino. Y en todo caso, si en la vida por cosas el destino sale dañado, sale menos dañado el hombre que la mujer. Hablando... ¿Ustedes me entienden? Entonces, para mí, hermano, fue un poquito frustrante cuando yo me casé y nació mi primera hija. Oiga, yo no le dije nada a mi esposa, vos. Porque ella no tiene la culpa, vos. Porque yo me sentí muy frustrado, hermano. Y yo decía, bruto, grande, ¿por qué era así? ¿Va? Ahora yo no sé cómo se trata usted, vos, hermano. Pero yo a veces, bruto, Tito, era un bruto. ¿Por qué es un bruto, vos, hermano? No tiene por qué pensar así, vos, ¿ves? Entonces, luego nació mi segunda hija y fue hija. Uf, oiga ya la cosa. Venía difícil, ¿ves? Y luego viene el tercero que, ¿ves? Y yo estaba en un segundo piso y mi esposa y mi mamá, mi mami, fue a verlo al hospital a mi esposa. Entonces, cuando llegó, me dijo, fue mujer. Oh, y ahí ya. Y me pasó el brazalete, ¿ves? Entonces, cuando me lo pasan, yo leo, Abraham. Oh, gloria a Dios. Ay, señor. Así que, me dispensan, hermano, y les doy esta explicación. A veces yo no doy gracias a Dios porque puede sonar este tipo de ególatra. Porque hay muchos pensamientos aquí. Y para agradarlo a todos, me perdonan, pero no es así. Usted puede estar pensando, mire, ahora. Pero, hermano, a veces gratitud en el corazón. ¿Ve usted? Y a veces a pesar que él ha pasado cosas que a mí no me habrían gustado, que hubieran pasado, pero han pasado, hermano. ¿Ve? Así que estamos contentos por eso. También por mi esposa, hermano, porque yo le decía día atrás que tiene un problema en Ruyón. ¿Ve? Entonces, fue a una sociedad, hermano, y ahí cobraban por bastante. Cobraban 6 millones por la operación. Y podían bajarla, pero nosotros no calificamos. ¿Ve usted? Quizás porque yo tengo una yegua. No creo que valga tanto. Pero no calificamos. Entonces, en el lado público sí calificó. Y tiene hora entre un mes y medio que la llamen para que se opere. Porque tiene un problema. Así que estamos contentos, de todas maneras. De todas maneras, mi hermano. Así que podemos reposar en él, entonces. Entonces, nuestra hermana Lorena Reyes, esposa de nuestro hermano Miguel Mateo, ruega sus oraciones, ya que viajó de urgencia a Talca, porque su padrastro está grave en la UCI del hospital de Talca. ¿Amén? Entonces, vamos a encomendarnos todos a ellos y vamos a orar. Nos ponemos de pie. Señor, aquí estamos esta mañana, agradecido por todas tus misericordias, porque ellas son nuevas cada mañana. Y estamos aquí, Señor, esta mañana, enfrentando nuestra realidad. Y nuestra realidad es que tenemos luchas, batallas, enfermedades, pero permite que tengamos algo en común, que te miremos a ti. En esta mañana oramos, Señor, por nuestra hermana que ha viajado a ver su padrastro, que está en la UCI, que tú hagas misericordia con aquel varón. Tú eres poderoso para sanarlo, Padre. Si tú bien quieres, Señor, pero en esta mañana buscamos tu voluntad. Bendice a mi hermana y ayúdala, Señor, dale fe. Y bendice a aquel varón que está en ese lugar difícil. Señor, en tu mano está y lo encomendamos en tus manos. Ahora nosotros, Padre, hemos de pasar a leer tu palabra. Lo que ha estado inquietando mi corazón, permite que sea tu voluntad. Tú sabes que he orado esta mañana y dicho, Señor, tu pueblo te necesita a ti y no me necesitan para nada a mí, Señor, porque soy un hombre tan mortal como ellos. Pero ayúdanos, Señor, a hablar de lo inmortal que es tu palabra. Así que ayúdanos en esta mañana cuando debemos adentrarnos a tu palabra. Úngenos con gracia. Saca todo espíritu amargo en esta mañana. Quizás hay alguien que está amargado. Quizás hay un crítico, Señor. Ten misericordia, Señor. Pero nosotros permite que con todo el corazón hagamos nuestro mejor esfuerzo. Somos humanos y cada uno piensa a su manera. Pero trae unidad esta mañana. Que te necesitamos a ti en nuestra vida, Señor. Ten misericordia cuando nos encomendamos en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mi hermano. Dios le guarde esta mañana. Amén. Enviamos cariñosos saludos donde estemos llegando. Verdad, hablé con Carlito el otro día y le decían cada grupito. Los hermanos de Corral de Piedra, no sé. Los que estén conectados, hermano. Que Dios les bendiga. Ese es mi deseo. Y vamos a abrir nuestra Biblia, entonces, para introducirnos, hermano, en las cosas que tenemos vistas. En Gálatas 5.16. Gálatas 5.16, hermano. Dios nos bendiga. Espero que esté todo bien, mi hermano. Amén. Que Dios levante nuestra fe esta mañana. Si usted ha venido enfermo, si usted ha venido triste, si usted ha venido agobiado. Hay solución, mi hermano. Espero que Dios nos ayude a creer. Todo es posible. Si puedes creer. Amén. Entonces, queremos mirar algunas cositas que Dios ha inspirado, hermano, y está adorando al Señor. Que sea su voluntad y que seamos bendecidos esta mañana. ¿Les parece? Dios nos ayude, entonces. Gálatas 5.16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ok. Estamos bien, entonces. Dios le bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgida y toda cosa semejante o cosa semejante a estas. Amén. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Oiga, sonarta. Amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benedidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Y reconociendo que todo está en tu mano. Amén. Amén. Ayúdanos, guíanos, tapa mi boca para no decir nada fuera de tu palabra y ayúdanos en esta mañana para que esa dulzura de tu silba apacible pueda bajar a nuestra vida, pueda corregirnos, pueda consolarnos, pueda enderezar nuestra vida. Se lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y usted se puede sentar. Que Dios le bendiga a mi hermano. Dios nos ayude esta mañana. Estamos muy contentos. Ha estado algo en mi corazón, hermano, mirando, y lo he sentido de esa manera, ¿verdad? Como Dios nos envió un profeta y nos enseñó muchas cosas. Amén. Y entre ellas nos enseñó que tenemos dos naturalezas. Amén. Y definitivamente estas naturalezas no tienen compañerismo. Amén. Porque es la una o la otra. Amén. Entonces en esta mañana yo quiero mirar, hermano precioso, qué naturaleza nos está gobernando de verdad. Amén. Porque hay algo claro. Usted y yo no crecemos más, no por causa del que está sentado a su lado, sino por nuestra propia causa. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Porque tenemos muchas ideas, porque tenemos muchas cosas, y ese es nuestro cerco que nos mantiene mediocres. Amén. Vamos a meter la cosa al tiro, hermano, para que andamos con rodeo. Amén. ¿Verdad? Yo creo que Dios, hermano, tiene dentro de nosotros un predestinado. Amén. Pero a veces ese predestinado está asfixiado por este de afuera. Amén. 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 No le permite crecer, mi hermano. Amén. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a utilizar unas pocas palabras mías, pues, ¿ves? Yo cuando aro, la primera aradura, hermano, es con poquita punta para sacar la maleza de la tierra. Amén. Entonces, usted va a ver la primera aradura, está limpiecita la tierra, sí, pero la segunda, que es la cruza, hay que meterle más profundo. Amén. Porque debajo hay cosas escondidas. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Amén. Hay raíces. Hay raíces. Hay raíces que tienen que salir al sol, hermano, para que el sol las queme, las mate. Ah, si no hay maicillo, hay té, hay chépica, en fin, una mía de cosas. No, si está buena la tierra. No, si adentro hay cosas todavía escondidas. Entonces, hay que meterle más punta al arabo. Ah, entonces, a la tierra le duele un poquito más, po. Amén. Yo espero que esta mañana sí nos duela, hermano. Ah, porque la tierra tiene que estar correcta, mi hermano, para sembrar. Amén. Piénselo usted esta mañana, ¿ve usted? Amén. Entonces, les voy a hablar un poquito en mi lenguaje, ¿ve usted? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que estas dos naturalezas no están de acuerdo. Amén. Y conocemos que a veces, hermano, nos estorbamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque razonamos. Amén. Y el creyente, o la fe no razona. Fe no tiene razonamiento. Amén. Amén. Fe no puede razonar. Oye, esto será así, cómo no. No, no. Fe recibe, fe cree. Amén. Por eso que recién decía, parece tan simple, todo es posible. Sí, pero creer no aquí, sino reposar acá. Amén. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero mirar ese yo, hermano. ¿Viste? Oh, me gustaba mucho, cantábamos. No me conformaré hasta que saber que de mí no queda nada. Amén. Pero, hermano, pregúntese usted esta mañana, ¿no queda nada o si queda algo? Amén. Amén. ¿Ah? La respuesta la tiene usted y yo le paso a usted la pregunta. ¿Cree usted que de usted queda algo todavía? Amén. Amén. Entonces, en esta mañana queremos que eso que queda, que estorba, que pueda morir. Amén. Amén. Oh, piénselo. Amén. ¿Me está entendiendo? Hasta que ese yo llegue a morir, mi hermano. Amén. Por eso el apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. ¿Ve usted? Porque nos cuesta despegarnos de aquí. Amén. Yo le hacía una prueba, hermano, si usted quiere. Mire, esta tierra tiene tracción. Si yo le digo, levante sus brazos así, yo le aseguro que no son muchos minutos y ya no hay manera. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Le caen. Y cuando allá en el pasado Moisés los tenías levantados, oye, el pueblo vencía. Pero me canso. El pueblo caía. Pero Dios en su economía, hermano, aquel que te redimió los clavó. Amén. Para que no haya chance. Amén. Amén. Y él cerró. Entonces, cuando hay lagunas en nuestra vida y siento que voy perdiendo y miro atrás y él todavía está ahí. ¡Vence, vence, vence! ¡Aleluya! ¿Quién cerró? Allá había que ayudar a Moisés, mi hermano, a levantarle los brazos y el pueblo comenzaba a ganar. Pero este hace dos mil años, hermano, está ahí, esperando que entre el último. Porque el último es vencedor. ¡Aleluya! ¿Ve usted? Entonces, si yo quiero encabezar esto esta mañana, hermano, ¿por qué ese yo? ¿Qué le ha estorbado a usted para tener comunión con esta palabra? Ese yo. Amén. Porque el diablo a veces nos unge y dice, pero si tú eres inteligente. Tu razón. Porque vivimos en un mundo, hermano, donde es difícil admitir nuestros hierros. El profeta dice, usted viene aquí, ¿sabe? Es el único lugar que yo conozco donde usted viene a mirar su falla. Amén. El mundo está lleno de cuestionamiento. Usted ve a los políticos y hoy día le tiran al otro. Pero tú y el otro igual. Pero nadie es capaz de enfrentar. No, ese soy yo. Yo tengo fallas. ¿Sí o no? Pero usted viene aquí, hermano, al culto, señor. Aquí vengo. Yo tengo fallas, señor. Yo creo que esta mañana tú me las digas. Si hay tibieza en mí todavía, señor. Si hay mundo todavía. Si hay mal genio todavía. Oh, piénselo. Oh, no estoy enojado por si acá. Oh, mi hermano, me siento así. Yo siento esa necesidad. Ah, hemos recibido un tremendo mensaje. Pero a veces yo me cuestiono. ¿Ve usted? Yo a veces me hablo porque, bueno, yo tengo más confianza conmigo. Entonces yo me llamo Tito. Oye, Tito, ¿eres tú o eres tú? ¿Quién es? ¿Este o eres tú? Frente a cada acción, si nos preguntáramos. Ah, soy yo. ¿Cuál es el que está actuando? ¿Cuál es el que está hablando? ¿Cuál es el que está contestando? ¿Este de adentro o este de afuera? ¿Este de afuera? ¿Le parece a usted? Oh, mi hermano. ¿Ve usted? Entonces yo quiero que este de adentro, hermano, que es el predestinado. No, este hermano es el de adentro, el creyente. Dios predestinó, hermano, a ese creyente que cuando la palabra saliera, él la iba a coger. Él iba a creer la palabra, hermano. ¿Me está entendiendo? No, él nos está buscando señales. Yo le voy a decir algo, hermano. Aquí a veces, habemos nosotros, hemos visto mucho, hemos recibido, pero a veces no hemos respondido a lo que Dios nos ha dado. Allí está el meollo del asunto. Dios nos ayude, mi hermano. ¿Ve usted? Entonces queremos saber cuál es el que está gobernando nuestra vida. Porque hay dos cosas. Está el creyente y está el incrédulo. Pero en medio hay algo, el religioso. El religioso, hermano, dice que cree, pero bajo su propia expectativa. Bajo su propia idea. Y hemos conocido, hermano, que aún dentro del mensaje hay muchos que no necesitan pastor. Se pastorean solos. Ellos son su propio pastor. ¿Sí o no? Sí es verdad, hermano. No estoy inventando. Si por gracia de Dios me ha sostenido por mucho hoy, entonces he visto tantas cosas que me han servido. Me han servido para yo no hacerlas. Dice, señor, aquí estamos en esta mañana. Queremos ver que hay un desarrollo en nosotros. Hermano, si hay algo claro que quiero que me entienda. Cuando usted crece, cuando usted madura, usted se siente diferente. Es como cuando usted ora, usted sabe que está cargado de oración. Oiga, usted se siente diferente. Usted no está suponiendo, usted sabe que hay algo real en usted. Romanos 8, ¿qué dice, hermano? No, mire como grafica, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Profeta dice, no los que van a la iglesia tan solo. Porque ir a la iglesia y estar en Cristo son dos cosas diferentes. Amén, 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 amén. ¿Sí o no? Sí, Cristo es la palabra. Y por un espíritu entramos en ese cuerpo, dice, ¿ves? En la iglesia usted se puede inscribir en el libro y todo, pero hermano, entra ahí. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Ve que hay una rivalidad? Y aún más, hermano, yo recuerdo que el indio dice, hermano, brajan, ¿y cuál de estos dos ganará en esta pelea? El que tú alimentes. ¿Verdad que sí? Porque este de afuera puede estar tres, cuatro horas, cinco horas viendo tele. Pero no aguanta ni media hora orando. ¿O no? Cuando eso sucede, mi hermano, me pregunto, ¿a cuál estamos alimentando? Ahora, entiende algo, yo no lo critico a usted, hermano, lo que yo quiero edificarme, yo. Si eso es lo que prevalece, mi hermano. Es como en el principio de este mensaje, todos eran samuráis. ¿Qué hace el samurái? Siempre al otro. Oh, está para el hermano. Le cae, pero justito al hermano. Yo no le... ¿Verdad que sí? Piense algo. Pero lo que nosotros necesitamos, hermano, es hacernos el alaquín. Que se le aplique a usted. Métasela a usted, mi hermano. ¿Y para qué a otro? Yo no vengo en esta mañana para que Dios le hable a otro. Yo vengo para que Dios me corrija a mí. Oh, piénselo. Hemos oído tanto, mi hermano. Usted no me dice, hermano, y otro folletito. ¿Y para qué, mi hermano? Hemos oído tanto, estamos llenos aquí. Pero lo que falta es que baje acá. Que hay una práctica de la palabra. Y quiero volver a reiterarle. Y a veces nos sentimos frustrados. ¿Y usted qué le echa la culpa? Porque los que se van, le puedo decir una cosa. Siempre le echan la culpa a algo. Oh, me defraudaron. Oh, no, no me entendieron. Oh, no, en esa iglesia falta amor. ¿Sabe por qué? Porque siempre miran al hombre. Nunca han mirado a Cristo. Porque yo te digo, yo te puedo defraudar, hermano. Pero Dios nunca te va a defraudar. Entonces estamos hablando, hermano, de actitudes. Manifiestas son los de la carne. Pleitos son manifiestos. Pero a veces, desgraciadamente, todavía mezclas. Vamos a la iglesia y todavía esto está. Todavía está la pelea matrimonial y salen cosas que no deberán salir. Todavía te pegas en el dedo con un martillo. Todavía salen cosas que no corresponden a un cristiano. ¿Algo falta allí, mi hermano? Oh, piénselo. Piénselo, por favor. Entonces, este razonamiento, mi hermano, que es poderosísimo. No, porque por causa del razonamiento caímos allá en el principio. ¿Verdad que sí? Usted ve que Eva cayó porque le... Oh, de veras. Influye, mi hermano. Influye, ¿verdad? Por eso me gusta, con los censes 3.5, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal este, hermano? ¿Este es pasajero? Por eso la escritura dice, mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Este está en el mundo o no? Con este usted se levanta, hace todo. Este está ahí, po. Y este, hermano, es pasajero. Si el Eterno no está aquí, está adentro. Entonces, mi hermano, ¿ve usted? Por eso me gusta mucho, ¿ve? Juan 15.16. No me elegiste vosotros a mí. No, para nada. Así que usted en esta tarde, bueno, yo vine en esta tarde porque yo quise. Oye, hermano, ninguno puede venir a mí. Y le podría graficar más, hermano. Este tercio le habría gustado estar en casa. Durmiendo. ¿Sí o no? Oiga, no me diga, po. Calientito ahí vos toda la semana trabajando el día domingo. ¿Verdad? Hasta las 10, oiga, rico, po. ¿Sí o no? Pero si hay algo por dentro, va a arrastrar a este tercio aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, mi hermano, ¿ve? Venimos a eso, como dice la Escritura, en 2 Corintios también 13.5. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis creyendo, si estáis en fe. ¿Ve usted? ¿Ve usted que usted es un examinador suyo? Por eso que le decía que especuliar esto es el único lugar donde tenemos que nosotros mirarnos, nosotros cuestionarnos y nosotros ser un poquito jueces de nosotros. Pero como a veces nos queremos tanto, hermano, nos queremos hincarle el diente. Pero yo le digo, no tenga miedo a sí mismo, pues, hermano. Hincémosle el diente a nuestra situación. Señor, ¿soy un creyente o soy un incrédulo todavía? Señor, ¿hay manufacturas en mí todavía o qué? Y si estoy mal, es culpa del Señor. No, es mi culpa. Porque yo me he descuidado, mi hermano. Porque yo no me he percibido de las cosas. Entonces, hermano, a veces somos mediocres. No porque Dios quiere, es porque nosotros estamos en esa condición. ¿Me está entendiendo? Yo no sé, hermano, pero está adorando por esto. Quizá a usted le parezca duro. No sé cómo lo está pensando. Porque de pensarlo, si habemos 200 y 200 mentes, hermano. Y es difícil que yo pueda darle gusto a los 200. Yo lo que quiero es hablar de la palabra y decirle, yo me siento identificado porque estoy necesitado. Porque yo he visto que él al final de esta edad va a tener una iglesia verdadera, sin mancha y sin arruga. Y yo quiero estar allí. Un creyente, mi hermano, le puedo decir algo. Se puede humillar a sí mismo. Pero a veces el enemigo viene y nos unge. No, si yo pienso. Por eso que yo a veces veo el incrédulo. Y el incrédulo, hermano, tiene esa opción de, sí, puede ser. Como que él le da paso. Y a mí le dan ganas de decirle, miserable. Si no es Dios, estás perdido. Sí, no depende en el que quiere ni el que corre, hermano. Si yo no andaba buscando, Señor, yo te estoy buscando. Yo no andaba en eso. Yo pensaba ser un mundano, mi hermano. Pero él se cruzó en mi camino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Piénselo! Ve usted. Y eso, ¿verdad? Y eso me conmueve, me llena de gratitud. Señor, la verdad yo pensaba no estar aquí, menos estar un día predicando. Pero, Señor, tú te cruzaste. Tú hiciste una excepción. Tú te acordaste de mí. ¡Oh! ¡Piénselo! ¿Cómo no estar agradecido, mi hermano? ¡Amén! Es que no tengo casa. No importa, mi hermano. Dios prometió suplir tu necesidad, no tus caprichos. ¿Verdad que sí? Y yo creo que le ha provisto pan. ¿En tu casa aprobó pan? ¿En tu casa hay un techo o en tu casa hay una cama? ¡Gloria a Dios por ello! ¡Gloria a Dios por ello, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¿Ve usted? Dios nos ayude en esta hora. Por eso es que yo creo, mi hermano, que es eso. De repente la gente no entiende esto. ¡Oh, si yo viera a Dios! Todos los que han visto hacer cosas grandes a Dios, hermano, a veces no es el testimonio correcto que tienen. ¿Se lo voy a probar? ¿Ve usted? ¿Ve? La Escritura nos habla, mi hermano, y dice eso. ¡Oh, Dios nos ayude, mi hermano! Pero usted, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, si usted se da cuenta, y mandó a los espías. ¿Esos espías, usted cree que habían visto la mano de Dios? Amén, pues. Habían visto las maravillas. Amén, 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 amén. Pero sabe, no creían. ¿Es verdad o no? Amén, amén, amén. Y él se queja, ¿habéis visto mis maravillas de Egipto, del desierto? Amén. Y me han tentado veces. Amén, amén. Pero hay algo que me alivia. Pero en mi siervo, Calé y Josué, hubo otro espíritu. Amén, amén. Un espíritu acá, no que mire las circunstancias. Amén. Por eso a mí me gustaba mucho estos días, porque logré entender, hermano, un poquitito a John Ryan. Lo entendí más. Porque John Ryan fue donde el profeta, y el profeta tuvo una visión, y oró por él. Amén, amén. Pero John Ryan pasó una semana y no vio. Amén, amén. Entonces él vuelve donde el profeta, y le dice, pero cómo, usted oró por mí, y estoy igual. Amén, amén. O sea, este de afuera estaba predominando. Amén, amén. Amén, 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 amén. ¿Ve usted? Estaba predominando este. Había una bendición, pero John Ryan dijo, bueno, pero si es lógico, si usted oró por mí para que yo vea, yo tengo que ver. Amén, 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 amén. Y fue donde el profeta, y el profeta empezó a explicarle, yo qué tengo que ver. Amén, amén. Pero cuando él logró colocar, a ver si me entiende, ese soldado Espíritu Santo es la forma correcta ahora. Amén, 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 amén. Eso es, señor. ¿Ves? Es colocó al creyente ahora. Y John Ryan, ¿es cierto que no ves? Sí, pero Dios dijo que ibas a ver. Créele. Pasa por encima de este tercio. Amén, amén. Pasa por encima de esta carne. Amén. Y John Ryan entendió y comenzó a testificar de su sanidad. ¿Por qué? Porque fue correcto ahora, puesto el creyente ahí, que estaba en jaque, el que no dijo, ahora entendió y creyó, Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Ve usted, mi hermano? Entonces, ¿qué sucedió cuando ese mayor estuvo dentro? Hermanos, él comenzó a testificar. Y veo, y los demás locos, porque ese es el razonamiento humano. Por eso también me agrada a Abraham, hermano, porque Abraham pisoteó sus sentimientos humanos. Cuando la promesa bajó que iba a tener un hijo, era imposible que lo tuviera. Porque si hubiera sido posible, habría confusión, ¿verdad? Y Dios no es un Dios de confusión. Dios hace cosas cuando tú ya no puedes. Para que le des la gloria a Él, porque si no, yo pude hacerlo. Tú no te puedes cambiar como yo tampoco. Pero Él no puede cambiar. ¡Amén! ¡Amén! ¿Ve usted? Yo ayer, por ejemplo, pensaba, hermano, y la gente estaba en la teletón, y ahí cortaron el tráfico y pusieron escenario, ¿eh? Y yo escuchaba esos reguetones, y a mí los ahorrezco, hermano. Y la gente, digo yo, pero yo no los juzgo a ellos, hermano. Si ellos no tienen a Dios, se alimentan de eso, hermano. Si ellos no conocen más, pues, hermano. ¡Eh, Jesús! ¡Oh, qué bien! Es como tocar el cielo, esa cosa. Yo la miro y digo, ¡oh, Señor! Pero, ¿qué es si yo hubiera estado ahí? ¡Amén! Tú podías haber estado ahí. ¡Amén! Pero no estás, estás aquí. ¡Amén! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ve usted, mi hermano? Entonces, eso es lo que yo en esta mañana quiero, quiero que nos escudriñemos. ¿Cuál de los dos está venciendo? ¡Sí! ¿A cuál más estamos alimentando? ¿A este o a este otro? ¡A este otro! Este otro se alimenta con oración. ¡Sí! Este otro lee la escritura. ¡Sí! Y este, hermano, la mayoría de las cositas, hermano, es para alimentar a este. ¡Sí! Para entretenerlo a este, ¿ves? Y la gente me perdona, está idiotizada, porque donde van, van con la cuestioncita de esa. ¡Sí! Y sube al metro, y sube a la micro, y sube a la feira, y voy a todas partes. ¡Sí! ¿Es verdad o no? ¡Sí! ¡Por Dios! ¿Ves? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Pero, ¿qué de nosotros los que conocemos la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque queremos crecer, mi hermano. ¡Amén! ¡Ah! Todo asimiente, mi hermano, tiene que dar fruto. ¡Amén! ¿Ves? A mí me pasa, hermano, yo estos días sembré poroto, ¿ves? Y el poroto, a los ocho días, más o menos comienza a salir, ¿por? Entonces yo me desanimo, porque veo algunas matas que salen, y otras noches, y te me gusta ver los surcos. ¡Que tengan, pues! Entonces hay que esperar, ocho días, nueve días, diez días, hasta que van saliendo, ¿por? Si es simiente, ¿por? ¡Amén! No sonás religiosos, ¿por? ¡Sí! Tienen que producir vida. ¡Sí! Si esa es la cosa, mi hermano. ¡Amén! Entonces, hoy siempre me a mí, porque hoy yo soy un poroto, voy acá a rascar y todo, así que soy bueno. Sí, te voy a sembrar, a ver si naces. ¡Amén! Si naces, porque eras buen poroto. ¡Amén! Si no naces, tenías una buena apariencia, y podías predicar, y podías una cosa. Pero tienes que nacer de nuevo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Eso es! ¿Ve usted? Entonces, si hay simiente, hermano, y hay terror y todo, va a romper toda la cosa. ¡Va a romper toda la cosa! ¡Va a romper toda la cosa! Porque hay simiente que tiene que nacer. ¡Amén! Hermano, estamos llamados a que la vida de Cristo esté en nosotros. ¡Amén! No es una forma de credo, entiéndalo. ¡Amén! Es una forma que esa vida pueda bajar a nuestra mísera vida. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Amén! Entonces vamos a tener posesión. Entonces vamos a... ¡Hermano, no tengo plata ni oro, me gusta mucho, pero lo que tengo yo te voy a dar! ¡Amén! 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 ¿Ve usted? ¡Amén! ¡Gloria! 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 Cuando esos... Perdónenme, hermano, sigo un poquito de baño. Y cuando esos espías fueron, hermano, ellos probaron que en la tierra había frutos. ¡Amén! Y trajeron frutos, ¿verdad que sí? Pero cuando llegaron al campamento, empezaron a sembrar lo que había en ellos. Pero ¿cuándo? ¡Cuándo! ¡Sos son tremendos hombres! ¿Ve usted? Pero Josué Caled, oye, somos capaces de tomarla. Y a lo mejor eran chiquititos, no tenían nada. No, pero es que no dependo de mí, dependo de lo que él dijo. Él dijo que era para mí la tierra. ¡Amén! ¿Ve usted? Él dijo que el Espíritu Santo era para un creyente. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¡Sí! Yo soy un creyente, yo lo anhelo, yo lo quiero. Pero a veces somos tan rápidos, ¿lo tienes? Preguntita, obvio. Y yo le miro, hermano, a veces el genio, le miro su manera de ser y me parece obvio que no lo tiene. Por eso es mejor, hermano, cuando yo me defraudo solo, yo. No que otro me lo diga. Yo quiero defraudarme. Si me falta, importa, mi hermano. Porque si en esta mañana no tengo nada, todavía hay solución. Señor, dame. ¡Sí! Pero tengo que reconocer mi posición. Tengo que saber para qué Dios me llamó. ¡Sí! Porque cuando Dios nos llama, hermano, comienza la lucha. El enemigo viene al tiro. ¿Ves? Otros hermanos vienen. Apenas vengo, empiezan los problemas. Porque el enemigo sabe dónde está tu talón de Aquiles. Por eso ellos, mi hermano, piensen. Llevaron muestra del fruto de la tierra. ¿Ve usted? Entonces, Calé. Y Calé tuvo este comentario. Subamos, tomemos la tierra. Porque más somos capaces nosotros que ellos. ¿Ah? ¿Qué le parece, hermano? Es que son mansos gigantes. No importa. Pero somos capaces. ¿Y por qué te crees tan gallito? Porque Dios lo dijo. Porque Dios dijo todo lo que tú pies pisares en la tuya. Entonces, mi hermano, la cosa es esta. Estamos asfixiados, pero hay un ser dentro de ti que quiere tomar el control de tu vida. Pero este de afuera, hermano, que es este canal, no hace sentir mediocre. ¿Ah? Porque a veces nuestra boca, nuestra habla cosas y el enemigo viene. Es un acusador. Entonces, cuando tú estás orando y qué sé yo, viene. Oye, estás orando, pero acuérdate del garabatito que te mandaste. O acuérdate cómo le contestaste a tu esposa. ¿Ah? Y te la viene a dar. Ajá. Es un acusador. Por eso que el cristiano siempre está constantemente examinándose. Está haciendo confesión de su vida. Señor, ¿habré fallado en algo? Señor, ¿habrán pecados ocultos en mi vida? ¿Habrá adulterio? ¡Oh, mi hermano! ¿Habrá mediocridad? ¿Estoy en la odisea todavía con tibiezas? ¡Oh, mi hermano! ¡Ah! Entonces, hermano, es una buena pregunta en esta mañana. ¿Ve usted? ¿A qué viene usted al culto esta mañana? A ver si hay coincidencia con lo que usted piensa. Bueno, a ver si el predicador coincide con Dios. Pero yo no soy dueño de la verdad, mi hermano. ¿Sí o no? Somos hombres finitos que nos equivocamos. Que somos débiles. Si eso somos, hermano, no somos más. Sin mí nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer usted o qué puedo hacer yo, mi hermano? Es que yo tengo hartos deseos de ser un cristiano. Todos tenemos deseos. Pero hay cosas que derrotar. Hay cosas que vencer. Nuestro propio yo, mi hermano, nos tiene hijos. Y cuando tratamos de avanzar... ¡Oh! A ver si yo me pregunto, hermano, la comunión es tan fácil entre nosotros, tan frágil. Lo primero que destruyó allá Satán en el árbol novia, ¿qué fue? El compañerismo. No es que este me cae antipático. Es antipático el hermano. No piensa como yo, pues. Ah, y si pensara como tú, sería dueño de la verdad. Mentira. Todos tenemos opiniones, no verdad. La verdad está aquí. Y cuando tú y yo pensamos en la verdad, hay comunión. Porque la verdad nos une. ¡Oh! Dios nos ayude esta mañana. ¿Ve usted? Josué y Calén. Si podemos. ¿Pero crees tú que Dios te va a cambiar? Si podemos. ¿Sí o no, hermano? ¿Y tú crees que Dios te va a sacar de la mediocridad? Si podemos. Un día no éramos nada, hermano. Un día no éramos cero. Y estamos aquí. Valora eso, mi hermano. Valóralo. Bueno, él tenía la obligación de llamarme porque yo era. No, no. Él te llamó por gracia. Y cuando tú amas a Dios, cuando te das cuenta que Dios te recogió, tú amas a Dios, entonces el que me ama, mi palabra guardará. No hay reglamento, hermano. Así que ahora tengo que vestirme de otra manera. No, no. Si tú amas a Dios, vas a agradarle a Él. No importa que los demás digan lo que digan, mi hermano. Ah, es como el mensaje del atardecer. ¿Cuánto han? Oh, no, falso, falso. ¿Pero qué experiencia tienes tú? Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Entonces, vieron mi, dice, vieron mis señales en Egipto, en el desierto, me tentaron y no han oído mi voz. Amén, amén. Entonces, hermano, tú puedes ser sano y no haber oído la voz. Amén. Tú puedes hacer hartas cosas, mi hermano, y no oír la voz, porque la voz es la palabra. Mi oveja, ¿qué dicen? ¿Ven las cosas y me siguen? No, oyen mi voz. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor, amén. Entonces, hermano, estamos llenos. Mire, en el mundo, yo vengo de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Estamos llenos de sanidades, prodigios y milagros. Pero, ¿cuánto eso ha convertido, me pregunto? Ah, que el Señor me sanó, sí. Pero si no me arrepiento de este cuerpo, chao. Si Dios está lidiando, no con este, hermano, está lidiando con el de adentro. Entonces, creyente, ¿verdad usted? Por eso le decía, ¿verdad usted? Entonces, ¿ve? Pero, dice, no han oído mi voz. A pesar que me he manifestado, a pesar que he hecho esto, pero no han oído la voz. Qué importante escuchar. Mis ovejas oyen mi voz. Sí, Señor, y me siguen. Ejemplo es dado, seguid mis pisadas. ¿Ve usted? Entonces, en esta mañana, mi hermano, ¿quién es tu estorbo? El profeta lo graficó y dijo, mi peor enemigo soy yo. Entonces, en esta mañana, yo quiero llevarlo a este terreno. Hermano, la excusa es que el peor enemigo es mío. Usted anda todo el día acompañado con su enemigo. Donde quiera que vaya. Se acuesta con él. Sí o no. No me refiero a la esposa ni al esposo. Entiéndame. Pero, hermano, ¿por qué? ¿Por qué está atento aquí? ¿Verdad que sí? Y el enemigo quiere en cualquier minuto. ¿Ve usted? De repente, uno sube de la micro y el otro día a Cacepo. Entonces, subí a la piña de flor y cabrón me dice, ¡oh, ya! Sin boleto. Y el enemigo, ¡oh, sinvergüenza! ¡Amén, amén! ¡Amén! ¡Amén! Una vez arrancaba con mi esposa, iba a predicar. Entonces, el tipo viene y me dice, rápido, me pilló volando. Y me dice, oye, así, dos mil, qué sé yo, pero después le doy el boleto. Algo así. Y yo, ¿qué? Y voy a predicar. ¿Ves? Empezó a hablarme. Y vas a predicar, huachito. Así que, oye, sí, toma. ¿Cuánto es la diferencia? Dame el boleto. ¿Por qué uno quiere tener libertad? Tu testimonio de libertad, hermano, quiero decirte en esta mañana, no depende de los demás. Tu credibilidad no depende de ti. ¡Amén! Tú te ganas un espacio por medio de la actitud que tengamos como creyentes. Si somos creíbles o no somos creíbles. ¿Qué le parece a usted? ¡Amén! Entonces, eso es, mi hermano, lo que tenemos que analizar esta mañana. Y yo quisiera, hermano, me queda harto que leer, así que anímense. Pero yo quisiera llevar a esto. ¿Cuál de los dos extremos estamos en esto? Obra de la carne. Y me gusta mucho esto, hermano, sí, porque dice, no, dice obra del espíritu. Dice, fruto. ¡Amén! Y yo lo asocio, hermano, con el Salmo 1. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Amén! ¿Qué le parece, hermano? ¡Prosperará! ¡Amén! Pero a veces nosotros queremos prosperar sin examinarnos. ¡Sí, Señor! ¡Amén! Sin tener esa autocrítica. ¡Sí, Señor! La verdad, rey. Yo a veces me cuestiono, hermano. Yo a veces le converso cosas a ustedes. Señor, ¿habrá incredulidad en mí? ¡Aleloya! Miren lo que dice. ¿Ves? Porque yo tengo temor a veces, hermano, porque sé, mi experiencia me dice, y predicando todavía. Porque yo los conozco, hermano, años. Y no aquí, ya me estoy refiriendo. Pero vengo, predicando todavía. No, porque para grandeza se me apareció el Señor. Es para creyente nomás esto, pues. Y a veces uno ve la vida, el espíritu que hay. Entonces, ¿qué espíritu nos gobierna, mi hermano? Si es tan fácil decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero cuán difícil es probarlo. Porque el Espíritu Santo es amoroso, es humilde, no corta al demás. ¡Ah, no, este no, no, no! Él se pone en su lugar. ¿Y qué si hubiera sido yo? ¿Qué si hubiera sido yo? Entonces, por eso dice, fruto del Espíritu. ¡Fruto! Sinónimo de siembra. En esa tierra, hermano, Dios sembró algo. Es la palabra. ¿Y qué está esperando? Si yo siembro poroto, espero recoger poroto. Y todo lo demás es maleza, hermano. ¿Sí o no? Eso es, hermano. Entonces, y todo lo demás hay que eliminarlo porque va a empezar a ahogar a este aporotito. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces tiene que desarrollarse porque tiene que entrar sol, porque tiene que producir. Nadie siembra por si acaso, hermano. Todos los que sembramos, sembramos porque queremos cosechar. Y Dios sembró algo en ti porque quiere cosechar. ¿O no, mi hermano? Sí. Es así. Él no quiere llegar con lesiona. Oh, sembré el trigo, aquí no hay ni uno. No, él quiere, traigo lesiona. ¿Por qué? Porque algún día sembré el trigo aquí y vengo a cosecharlo. El 100 por 1, mi hermano. Entonces, en esta mañana, precioso hermano, yo le digo, examinémonos. Yo le invito, ve, a que haga una reflexión. ¿Por qué no ha crecido usted? ¿Por qué no hemos crecido, hermano? ¿A qué le sería la culpa a usted, hermano? Bueno, el coro, hermano, el sonido, la iglesia, el hermano, el terno. No sé, hay tantas excusas. Pero qué difícil es colocarse. ¿Sabe qué le he hecho la culpa? A yo. Estaba más cerca al bandido de lo que pensábamos. Estaba conmigo. Y este tiene que morir. ¿Y cómo va a morir, hermano, si tú y yo le estamos alimentando? O acaso a veces... A mí me pasa, hermano, voy a ver esto y de repente algo me dice, ora. Y si usted no es obediente a esa voz. Porque el diablo nunca le va a decir que ore. Eso lo tengo archiclado. Pero Dios le puede decir, ora. Y usted tiene que obedecer. Entonces usted deja todo, vamos a orar. Y comenzamos a orar. ¿Verdad que sí? A leer la escritura, mi hermano. Y cómo las escrituras se van abriendo. Es que no las entiendo. Pida sabiduría. Santiago, me parece, si alguno no te demanda la Dios, pídale. Señor, ábreme el libro. Ahora, ¿el motivo para qué quiere que le abra el libro para ser un sabio y le doy una cátedra a los demás? No te lo abrís. Porque tienes que tener sabiduría con humildad. Entonces, en esta mañana, hermano, cuando estamos a las puertas de que se nos acabe un año. Y nos vamos colocando más viejitos. ¿Qué le parece a usted? Y los que venimos del otro siglo, ¿verdad? Nos vamos asustando porque yo me acerco a los 70. ¡Paso rápido! Y no puedo evitarlo. ¿Qué estoy pensando? Que un día tengo que partir. Y siempre oro al Señor. Señor, ayúdame a enfrentar esa puerta como un cristiano. No como un mísero cobarde. No que tenga, Señor, tráeme a fulano, a mi compadre, porque hay que confesar. Confiesemos ahora. Arreglemos nuestra vida ahora. Porque no sabemos si hay mañana para mí o para ti. No me puedes asegurar, tu hermano. ¿Viste? Seguimos. Mi oveja oye mi voz. Y luego es el comentario en crónicas, me parece. Pero a mi siervo, Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. No, dice, decidió ir en pos de mí. Y yo lo meteré a la tierra. ¿Viste? Claro, es que no somos capaces. Y decidió esa actitud ir en pos de Dios. Yo le digo, ¿qué día estamos viviendo, hermano? O el día más oscuro de toda la historia. El día más pervertido de toda la historia. ¿Y tú crees que solo vas a vencer? No. El único que puede vencer es el Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana sigo insistiendo en algo. ¿Obras de la carne? ¿O frutos del Espíritu? No, es que eso lo escribió el apóstol, los gala, la talla, quizás cuantos años. No. Yo te estoy hablando de hoy día. Abraham, cuando se le pidió que habitara como farastero en tierra ajena. Y que mirara la promesa. Él nunca dudó de la promesa. Porque Dios actuda por promesa. ¿Sí o no? Yo creo que él viene a buscar su pueblo. Porque hay una promesa. Yo creo que él nos puede llenar con el Espíritu Santo. Porque hay una promesa. Él nunca dudó de la promesa. Ese es el creyente de adentro. No razona. O si yo pudiera sentir, si yo... No, no, no. Es como esto cuando él dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Usted lo cree? Y nos dice una cosquillita, un tiro frío. No, es la palabra. El cristiano mira lo que no se ve. ¿Ve usted? John Ryan creyó y miró lo que no se ve. Los espías miraron lo que sí se ve. Josué y Caleb miraron lo que no se ve. Ellos creyeron. Recuerden, ustedes han sido dotados con cinco sentidos. Y eso es lo bueno de un profeta que nos enseñó. Vista, tacto. ¿Verdad que sí? Todo eso usted lo sabe. Ahora recuerden, toda la madura cristiana es sobrenatural si son cristianos. Ustedes dicen, ver es creer. Nunca podrán ser cristianos si creen eso. Se lo vuelvo a leer. Usted dice, ver es creer. John Ryan, ver es creer. Nunca van a ser cristianos si ustedes creen eso. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Usted lo espera, usted lo cree. ¿Es convicción de lo que se ve? No, de lo que no se ve. No es tangible, mi hermano. Ustedes no pueden ser cristianos y tener que ver la cosa. Toda la madura de Dios es sobrenatural. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad y el Espíritu Santo. Todo es invisible. Y el cristiano no mira lo que él ve con sus ojos. Él mira lo que él ve con su fe. ¿Me entiende usted? Oh, caramba, entonces fe es algo tan profundo, mi hermano. Ah, bueno, es superficial. Oh, Dios nos ayude, hermano. Me disculpan, pero la verdad es que estoy un poco sudando. Dios le ayude, mi hermano. Dios no ayude a mí. Entonces, eso es lo que todo creyente geolino tiene que hacer. Separarse de estos dudadores e incrédulos y caminar con Cristo es vida para ustedes. Y Abraham hizo tal cosa y 25 años después lo hallamos creyendo la misma promesa todavía. Porque él había enfocado su mente a la voluntad de Dios por medio de la palabra y la creyó. Si podemos enfocar al plan de Dios a lo que Dios quiere que nosotros, quiere para nosotros y lo que Dios nos prometió y dejar todos los demás en paz, no importa cuánto tarde, solo sigan creyendo. Pero nosotros, como somos hombres de tiempo, ¿y cuándo ir a ser? ¿Y cómo ir a ser? ¿Y cuándo ir a traer a mi hijo? ¿Y cuándo? Oiga, no me diga, déjalo en paz, hija, siga creyendo. En Romanos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Él no permitió que la incredulidad lo contaminara en lo absoluto. Él miró una sola cosa. Esa era la voz que le habló a él. ¿Ve qué es importante, mi hermano? Por sobre todos los prodigios y milagros, oír la voz que le habló a él. Eso lo mantuvo porque Dios me dijo, y yo lo creo. Eso es lo que la iglesia debiera hacer hoy, dice. Mirar la misma cosa, la palabra de Dios que nos habla. Las iglesias y las personas pueden hablar de cualquier manera, pero mire la voz. ¿Qué estamos mirando? Él miró la voz que le habló a él. Él llamó, él llamó todo lo contrario a esa voz como si no fuese. Todo lo que era contrario a esa voz. No existía. El tú no puedes no existía. Él ya no estoy creyendo no existía. Él creía que la voz no fallaría. Voy a avanzar rápido. Y aún así materialmente estaba tan enfocado para el mundo como fue en el tiempo de Loé. Eso es lo que la iglesia debiera hacer. Eso es lo que cada miembro de la iglesia debiera hacer. Enfocar todo. Desenfocar toda duda. Mirar solo hacia la palabra. Él lo prometió. Dios así lo dijo. Tiene que ser de esa manera. La Biblia dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció cada día dando gloria a Dios. Cada día él se fortalecía más porque el milagro sería más grande todavía. Mire que tremendo, hermano. O sea, me quiere decir, hermano Peralta, que mientras más se tarda, más grande el milagro. Oh, a veces no podemos esperar ni de una noche a la otra. A veces no podemos esperar de un avivamiento al otro. Tenemos que salir y enredarnos con las cosas del mundo. Cómo debiéramos estar avergonzados, dice. ¿Cree usted? Piénselo, por favor. ¿Ve usted? Entonces estamos estableciendo, ve usted, Abraham estableció la voz. Lo que Dios le dijo prevaleció por todas las otras cosas que pudiera hacer. Dios lo dijo. Oh, Dios nos ayude. ¿Cómo están? ¿Animémonos? Animémonos. ¿Benzamos? Mire, y entonces, mi amado amigo que está fuera de Cristo, ¿qué piensa usted acerca de esto? ¿Está solo descansando? Honestamente, amigo, yo no quiero hacerle una... Yo quiero hacerle una pregunta sencilla. ¿Está solo descansando sobre una pequeña sensación que usted tuvo? ¿O quizás algo que usted tuvo? ¿Quizás se puso contento una vez y danzó en todo lugar? Como mucha gente de la santidad y los pentecostales y los nazarenes, los pelegrinos de la santidad. Ellos creen que si uno se pone lo suficientemente contento como para danzar, que eso es todo. Y luego se cortan su cabello y sus pantalones cortos, ¿las haría el Espíritu Santo cuando Él lo condena en la Biblia? ¿O qué de ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia, yo soy pentecostal, yo soy metodista o lo que sea, yo soy un miembro, mi madre es una socia fundadora de la iglesia. Yo he sido un socio fundador y el mismísimo Espíritu que está en ustedes lo está haciendo hacer cosas que en la Biblia lo condenan que lo hagan. Usted dice, hermano Barajan, yo he hablado en lengua. Mire, no me vaya a contradecir eso, yo hablé en lengua y esa es la evidencia del Espíritu Santo. Si su vida, dice, si todavía puede cortarse el cabello, si puede hacer cosas que la Biblia dice que no lo hagan, usted pudiera hablar en lengua todo el día y toda la noche y todavía no tener nada que ver con Dios. El árbol se conoce por su fruto. Y aquí entra en un terreno que nunca lo había visto y me gusta porque me identifico yo con él. Me estoy envejeciendo. Yo sé eso. Cada día siento nuevo a Chaque. Allá hay, oye o no más. Ah, ya va, ayúdenme. ¿Cuántos pasan con eso? No, ¿cierto o no? Ah, no me hagan sentir mal. Yo allá pasa, hermano, ve, y le digo esto. Nosotros nos guardamos tanto las cosas y nos ayuda a veces comunicarnos. Yo a veces estoy muerto, descansado. Y yo veo a los demás, mis colegas trabajando y le digo, oye, ¿y usted? No, me dice, ¿qué es? Porque a mí me dice el tata porque soy el más viejo. Entonces, me anima porque, ah, yo pensé que yo nomás. Porque nosotros no comunicamos, ve, nos encerramos. ¿Sí o no? Aquí pareciéramos que todos estamos victoriosos. Y yo le preguntara, ¿hay algunas derrotas? Pero nos falta ser honestos a veces, porque queremos aparentar, o sea, puras victorias. No, hermano, algunas derrotas. Pero por victoria o por derrota, tenemos, yo siempre digo, él se colocó un título. Él dijo, yo soy el consolador. ¿Y un consolador para qué? Para consolar a alguien que está triste. ¿Alguien que está enfermo? ¿Alguien que está frustrado? ¿Alguien que no puede? Qué buen título se colocó, hermano. Yo soy el consolador. Aleluya. Yo lo necesito esta mañana. Lo necesita usted. Oh, mi hermano, ¿ve usted? ¿Ve usted que no hace ser, tratar que seamos honestos con nosotros mismos? ¿Ve? Es que Peralta nunca falla. Si falla, hermano, todos los días falla. Aleluya. Aleluya. Ah, pero que usted no me ayudo. Aleluya. 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 Entonces, me dice, me estoy envejeciendo. Yo sé eso. Cada día siento nuevos achaques. Cada uno de nosotros lo siente. Es mejor que diga la verdad, ¿ves? Yo pensé, Dios, no permitas que yo, una de las cosas más miserables es ver a un hombre, una mujer que nunca ha aceptado a Cristo y solo ha vivido como un miembro de iglesia anticuado, más malo que Satanás mismo. Y lo vemos ahí, con alguna cosa mal, malhumorada. Pues déjame decirte, yo no creo, ¿ves? Esa es la corona más horrible con la que Satanás puede colorar una vida. Una anciana gruñona, con 70 o 60 o 70 años, con gordura, colgándole brazos a los brazos, dice, y las arrugues por todo, y el cabello cortado con 4 o 5 colores diferentes en su pelo, pavoneándose como con pantalones cortos y todo eso. Ese es el coronamiento de Satanás y nunca lo he visto. O algún anciano malhumorado. Yo a veces me gusta conversar con los jovencitos, ¿ves? Y cuando puedo los aconsejo, les hablo. Entonces alguien me decía, sí, pero todos los ancianos, sí, pero es que a veces nuestro rostro no es afable. El anciano se olvidó que un día tuvo 15. Entonces ahora saca su... ¿Sí o no? Entonces dice, mira hijo, yo cometí este error, no lo cometas tú. Mira hijo, el matrimonio es así, así, entonces tú amas. Yo siempre digo, amen sus hijos, abracen sus hijos. Oiga, qué extraordinario. A mí me gusta, tengo un Abraham por ahí, me gusta abrazarlo. No, sino que cuando se muere, uy, que lo querí. Y nunca le dices. Miserables somos a veces. ¿Por qué? Por causa, mire, 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 quizá el mensaje se cambie. Por causa de ese plurito de no demostrar flaquezas. No, yo no demuestro flaqueza. Ah, ellos son mis hijos y yo... Pero a veces los abrazas tú. Oiga, no sé por qué me metí ahí, ¿eh? Pero bueno, bueno, bueno. Nuestra convivencia, nuestra forma de ser, incolumne, tremendos, sin fallas. Y yo a veces pienso que ese no es el carácter de Dios. Porque él es teniendo todo el poder, él se hizo manso. A él podían tirarle la barba y decir, oh, pero no me toques. Bueno esa, misericordia. Por eso me gusta ese corito, misericordia. Entonces cada vez que lo cante no piense, hermano, pero alta que es más, ¿cómo se llama? Fanático. Hermano, misericordia. Mi alma salvó. ¿Ve usted? Entonces necesitamos mejorar esas relaciones. ¿Esa mujer, es usted gruñona? No hablemos del hombre, no, po. ¿Y qué de usted, esposa, es gruñona usted? ¿Cómo es? ¿Acepta que se equivoca o no? O pura verdad no más. No, si yo no me equivoco nunca. A mí no me gusta esa gente que dice, yo no tengo pelo en la lengua. Yo quiero tener pelo en la lengua, hermano. Porque cuando tú no tienes pelo, tú llegas y desparramas, oiga, no me digas. Amén, amén, amén. En pos de la verdad. Amén. No, no, si yo le digo la verdad. ¿Y te gusta que te digan la verdad a ti? Amén. Para Dios. Si a veces lo que falta en nosotros es la aceptación. Por eso que en esta mañana yo te invito a que tú te mires, hermano. Por favor, examinanos. ¿Obras de la carne o frutos del espíritu? Quizás hay alguien que esté pensando, oh, me habría gustado que hubiera predicado el misterio. Hermano, ya pasamos. Ahora ese misterio tiene que ser vivo en nosotros. Hay gente que le gusta acumular, hermano, hay gente que le gusta acumular en la mente. Información, información y no vivencia. Revelación, hermano, es actuar sobre lo que hemos oído. Yo siempre te digo, hermano, y perdona que sea majadero, imagínate cuando Dios le reveló a Noé el plano. Y Noé fue a la otra iglesia y se efectaba. Decía, tengo el mensaje, y tengo el arca, y tengo las medidas. Aquí estampo. Y nunca hubiera hecho el arca. ¿Era revelación esa? ¿Verdad que no? Revelación era que él tomara el plano y lo aplicara. Eso era revelación. Que él tomara el mensaje, el secreto escondido, y lo aplicara a su vida. Y se aparejara porque el juicio venía. ¿Qué revelación de este mensaje, mi hermano, tiene el acto en la cabeza? Es aprender a aplicarlo primero en casa. Y me seré testigo primero. Primero en Jerusalén. Y luego en Judea, Samaria. Si usted no es pastor en su casa. Oh, ayúdanos, Padre. ¿Qué dijo el profeta? Dijo, su casa es lo que usted es. Es que estos cabros, ¿y quién los creó? ¿Quién los influenció? Lo que pasa es que a veces nos olvidamos, hermano, de asumir nuestra responsabilidad. Pero desgraciadamente, le voy a decir algo, todo lo que el hombre siembra. Lo vamos a cosechar. Es que me equivoqué, pero lo sembraste. Y el hecho de confesarlo y arreglarlo no cambia. Quedaron dañados en el camino. Por causa nuestra, mi hermano. Por eso es difícil, ¿ve usted? Sí, porque no queremos ser tropezaderos, entiéndame. Yo no quiero, hermano, en esta mañana que usted tropiece en mí, porque la corona... No, no, yo quiero que mire la palabra. Yo me siento tan necesitado como usted esta mañana. Y tan, si me permite, y tan desconforme como usted. No con Dios, conmigo. Porque este tercio no me acompaña definitivamente. Entonces, oh Dios, dame gracia para nunca quejarme. Mire lo que dice, hermano. Me gustó un casero, una vez le pregunté. Oiga que me gustó la respuesta. Casero, ¿y cómo está usted? Bien, me dijo. Pero no importa. Uy, lo hallé, pero que me dijo. Me gustó. Me gustó. Qué sabiduría del hombre. Porque, ¿usted entendió lo que quiso decir? Porque cuando llegamos a viejos, hermano, es difícil que seamos reales. ¿Cómo está? Bien. Difícil. En Cristo, claro, estamos bien con ese enfoque. Pero aquí, no me diga, hermano. Ah, el Tito Peral está andando otra vez, la llevo a mediodía y queda. Y me pregunto, ¿y cómo está? Uy, a las caseras de la feria. ¿Y cómo está usted? Aquí estamos, por ejemplo. Otra vez. Y han pasado cincuenta y tantos años con lo mismo. Porque uno tiene una familia en la feria, hermano. Y llega, hola, hola, ¿cómo está? Y ahí, hola, casero, ¿cómo está usted? Bien, 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 bien. Y ya, qué cosa. Llevo cincuenta años en eso, hermano. Y me pusieron unos rivales al lado. Entonces, yo al principio tenía un poco de miedo. Chica. Me los pusieron puestos por medio, viendo lo mismo que yo. Señor, decía yo. Pero yo no quiero ser egoísta, ¿ves? Entonces, señor, ya. Entonces, un día un casero me dijo, casero, usted no tiene esas lechugas, pues voy a ir a comprar allá. Y yo le dije, claro, vaya, sí. Un poquito legalista yo, es su plata. Sí, me dijo, pero yo no traiciono a mis caseros. Entonces, porque yo he tenido esto, hermano. Mira, cuando Dios te quiere bendecir, precios hermanos, aunque te coloquen allá, no. Va, ¿verdad que sí? Señor, aquí estoy. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y yo, gracias a Dios, termino temprano. Entonces, una vez alguien me dijo, ¿y cómo lo hace usted para vender todo temprano? Y dice, así, pues. Así se hace. ¡Gloria a Dios por ello! Entonces, hermano, ve usted. Dios nos ayuda esta hora. Yo no quiero quejarme. Yo quiero que mi vida, Señor, yo quiero que la vida de mi pueblo, Dios concede que nuestras vidas puedan ser coloradas, sin importar si tenemos que sufrir o lo que acontezca. ¿Cuántos se vuelvan contra mí? Yo sé, esto es mi vida. Mientras me embefezco, mis amigos del arroyo, el arroyo, perdón, mis amigos, el arroyo detrás de mí llegará a su término, haciéndose más angosto y más angosto mientras que voy andando por el camino. Y yo sé una cosa, sucederá que después de un tiempo nadie vendrá a mí a pedirme un consejo. Los que me conocieron los días de mi juventud habrán partido y yo todavía viviera, mis amigos llegarían a ser menos y menos mientras me envejezco ahora. Y yo sé que un día tendré que morir. Yo espero que Dios nunca le permita a Satanás que me corone siendo un anciano malhumorado e indiferente. Suena raro que leamos esto, porque suena como una despedida, pero el profeta estaba hablando de eso. Entonces los que somos ancianos somos malhumorados. ¿Cómo somos? ¿Tiene mal genio? ¿Cómo somos hermano? Oiga, no me diga. ¿Y sabe quién tiene la respuesta? Usted sabe. Entonces no digo nada mejor. Yo tengo la mía. Malhumorado, indiferente. Y mi esposa es una anciana regañona. Ni a sus esposas ni a ustedes de esa manera pido, hermano, que nuestras vidas sean coronadas con los frutos del Espíritu. Amén. Amor. Gozo. Benignidad, paciencia. Verdad, fe en el Espíritu Santo. Mi vida se está debilitando. Hace como 35 años yo me parezca en el público como un jovencito. Esta noche ya soy un anciano canoso y calvo de hombres... Estoy debilitando. Mi vida está llegando a su término y los hilos sobre los que estoy caminando se están volviendo frágiles. Mientras voy al arroyo, mis amigos, se está haciendo más poco. Y después de un tiempo llegará a un grado quizás que yo no disfrutaré de los cantos como solía disfrutar. Y quizás mis nietos o los hijos tendrán que decir, no pongan nerviosos al tara. Puede que llegue a eso si es que estoy vivo. Entonces llegará a tal grado, dice, que yo no me pondré levantar de mi silla. Entonces una mañana la neblina entrará al cuarto. Le haré señas del otro lado de la frontera a la muerte para que me venga a llevar. Ella solo puede tomarme de la mano y conducirme al otro lado a mi maestro. Ella no es mi capataz. Yo no soy su esclavo. Ella es mi esclava. Cristo conquistó la muerte por mí. Y solo hay una cosa que ella puede hacer es llevarme a la presencia de mi Hacedor. Cuando este tabernáculo se deshiciere, entonces termina preguntando, ¿son ustedes todavía miembros de iglesia? ¿Han actuado mal? Miren, dice, escudriñen su vida. Pero yo espero que se amén, hermano, no sea así, amén, sino que examinémonos. Yo en mi vida, hermano, y no es porque yo soy un tipo recrítico y créanme que a veces me ha hecho mal porque me bajoneo yo mismo. Porque uno tiene que tener autocrítica. ¿Habré sido lo correcto, Señor? Cuando llego al final de un día, digo, Señor, ¿habré dicho cosas que no te agradaron? ¿Habré pensado cosas? Porque cuando usted viene a la presencia de Dios, hermano, usted no necesita explicación. A ver, ¿qué explicación? Él las conoce. Es que, Señor, se me salió un gravato. Es que... No, no, Él sabe todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, mírense ustedes mismos. Amén. Miren sus propias faltas. Amén. Sí. Seamos observadores en esta mañana, pero usted no puede mirar su falta, hermano, a menos que esté dispuesto a aceptarlas. Amén. No, si yo no fallo, hermano. Diez tiros, diez flancos. No, no. Usted tiene que... Me voy a examinar, Señor. Y por eso cuando venimos al culto, han pasado yo cuarenta y tantos años y cuando la palabra baja, mira usted que es algo dolido todavía. Me duele. Me duele, de verdad. Señor, todavía. Y el avance de cada uno de ustedes, hermano, aquí no es congregacional. Es que todos tenemos... No, es individual. Amén. Es que el hermano lloró a poco, lloró harto. ¿En qué tiene que ver eso? Eres tú. Tú, 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 tú. Amén. Recuerde, unos por otros salen antes y otros salen después. Las cosas que salen. Amén. Entonces, mírense ustedes mismos. Miren sus propias faltas. ¿Cuál es su presente estado hoy día si Cristo estuviera en la tierra hoy día predicando esto? Ustedes dicen, sí, Él lo hubiera hecho y yo le hubiera oído a Él predicar eso. Yo me hubiera arrepentido si lo hubiera hecho. Esta es su propia palabra esta noche. Ustedes lo harían ahora si están sin Dios. Ustedes lo saben. Ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia. Yo he hablado en lengua, ahora estamos haciendo a un lado eso. Mírense a ustedes mismos. Examinen su vida por la palabra de Dios. Son ustedes el tipo de persona que se aparte y dice, no importa lo que la Biblia dice, hermano Blanca, creo que usted está mal. no soy yo el que está mal. Si hay algo que está mal acerca de eso, es la palabra. Eso es lo que el hombre quiere decir, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayude este día y estamos, estamos bien, ¿verdad? Amén. Entonces, oiga, yo creo que era de Dios y yo empecé a leer y todos los mensajes que leía hablaba el profeta de la vejez, hablaba de este estado, ¿ves? Así que el mensaje en esta hora vamos a titularlo así, obra de la carne, fruto del espíritu y usted el juez. Amén. ¿Cuál ganará? El que tú alimentes. Amén. Dios le bendiga, iglesia, aférrense a la mano inmutable del Señor. Ustedes, si sienten su presencia, vayan a Él. Si hay algo mal en su corazón, enmiendenlo. Amén. ¿Y quién lo sabe sino tú? ¿Habrá algo mal? ¿Hay odio todavía? No puedo pasar a tal hermano, lo mastico y lo... ¿Qué hay algo en tu corazón, hermano? ¿Hermana o hermano? El diablo toma tantos caminos para dividirlo. A veces una actitud, a veces una palabra, uy, se equivocó el predicador. Yo les voy a decir algo, hermano. Por eso estar aquí es una responsabilidad. Lloraba al Señor y decía, Señor, alguien tiene que predicar. Pero si usted me dice, Dios nos ayude, hermano. Amén. Amén. Aférrense a la mano inmutable. Entonces, entonces, si hay algo malo en su corazón, enmiendelo. Amén. No nos queda mucho tiempo. La venida del Señor está a la mano. ¿Le creen a Él? Amén. Oh, qué cosa. ¿No sería eso maravilloso allá? Qué momento cuando yo veo a los veteranos de antaño allá caminando por ese paraíso. Oh, qué cosa. Yo estoy buscando eso ahora. Yo recuerdo oír a mi hermano decir cuando venía de regreso a Ultramar, de los campos de batalla y cosas. Esos veteranos de antaño cuando alcanzaron a ver esa estátola de la libertad, subieron los inválidos allá arriba para que ellos pudieran ver cuando regresaron de la Segunda Guerra Mundial, hermano. Uno la ve primer en un barco cuando viene porque está tan alta, dice, y ver ese brazo levantado allí, dice, esos hombres se quebrantaban, hombres fornidos, cayeron en la cubierta y empezaron. ¿Qué era eso? Una señal de libertad. La guerra se había terminado. Amén. Oiga, yo siempre he pensado, ve, yo soy un tipo que me gusta lo belicoso, a pesar que creo no ser belicoso. Pero qué tremendo sería ir a la guerra y regresar. Amén. ¿Verdad que sí? Regresar. Y nosotros estamos en guerra. Amén. Estamos en batalla. Amén. Por eso que él habla, qué glorioso eso, cuando vieron la estatua, un solo brazo, me parece, no sé. Amén. Tenemos algo que tiene dos brazos dándole la bienvenida. Amén. Amén. Un día todo cesará. Amén. 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 ¿Ve usted? Oh, pero qué será cuando yo oiga el barco de Sion Pital esa mañana y vea banderas ondeando. Cuando la batalla se haya terminado y la victoria se haya ganado. Aleluya, dice. Y estamos llegando a casa en donde la muerte, el pecado y el infierno están conquistados. y no hay más pecado y no más muerte y no más tristeza. Casi puedo oír el silbato sonando. Oh, estamos acercándonos a la ciudad. Sí, señor, los rompeos le están acercándose, el barco está entrando en su lugar. Dios, ayúdame para vivir esa hora. Amén. ¿Ve usted, mi hermano? Amén. ¿Ve? Esta pudiera ser la última oportunidad de ustedes, joven o anciano. Amén. Ustedes pudieron venir a la iglesia, no dejen una cosa sin terminar, sean muy profundamente sinceros, dejen todo pecado a un lado, mírenme directamente a la faz de Dios y pregunten, señor, ¿te agrado? Oh, qué buena pregunta. Señor, ¿te agrada de mí? ¿Te agrada de lo que yo hago, señor? ¿O falta algo todavía? Yo en esta mañana lo único que pretendo, hermano, es que usted se siente y sea su propio, juez. A la gente no le gusta hacerlo, ¿ve usted? Yo quizás vendo a hacer que la gente, la mayoría, no le gusta elegir. Yo descanso en usted, tengo confianza en usted y yo le digo, sí, pero llame la culpa a mí, pero nadie aferra ya, yo elijo. No, entonces igual, esta mañana sea su propio hijo de usted. ¿Te agrado, señor, con la vida que tengo? ¿Podría dar más todavía? o estoy acostumbrado ahí en la hamaca de mi mediocridad o tengo hambre como mi alma tiene sed. Amén. 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 Entonces, pregunte, señor, ¿te agrado? ¿Qué más pudiera hacer yo después que de esta vida termine? Esta es la única oportunidad que tengo, señor. Señor, Dios, solo permite saber lo que tú quieres hacer. Si yo debiera ir a hacer eso o debiera hacer eso, yo gustosamente lo haría. Hermano, porque después cuando muramos ya no podemos hacerlo. Por eso dice, es la única oportunidad, ¿ve usted? Entonces dice él, hablando aquí, solo cambiamos, solo cambiamos. No le tenga miedo a la muerte. La muerte no es nada más que un espantabájaro. Jesús la conquistó. Aún cuando Pablo llegó al fin le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu temor? ¿Sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Tú dices que me tienes. Yo quiero señalarte allá en Jerusalén hay una tumba vacía y yo soy, y él, yo soy conquistó a ambos, la muerte y el infierno. Yo estoy en él y tú no puedes detenerme. Yo resucitaré. Oh, qué cosa. Hay una corona que me espera. El juez justo me dará y no solamente a mí, sino todos aquellos que aman su venida. Amén. Bueno, oh, me canso. Dios les bendiga, hermano. Entonces, en esta mañana, cuando tratamos de colocar en línea todas estas cosas, quisiera hacer un resumen ya para terminar. obras de la carne fruto del Espíritu. Hay dos porciones. Aclaremos. ¿Y de quién depende que una de la otra venza? ¿De usted o de mí? Amén. ¿De acuerdo? Entonces, en esta mañana, mi único propósito, hermano, es que nos examinemos conscienzuamente. Amén. Y no se examine bajo su propio criterio ni mente ni razonamiento, sino examinémonos frente a la promesa. Amén. Dios quiere que seamos hombres virtuosos. Amén. Este mundo, hermano, tan corrupto y tan oscuro como usted lo ve, habrá una iglesia que se manifestará. Amén. Amén. Dios manifestará su iglesia. Amén. Dios vindicará a sus hijos. Amén. Pero nosotros no podemos vindicarnos a sí mismos. Amén. A veces estamos tan rápidos. ¿Ve usted, cristiano? Pues, preguntita. Y siempre me quedo con eso. Obvio. Obvio. Preguntémosle a la esposa. Ah, no, no le pregunte porque si no ella me echará al agua. Preguntémosle a sus hijos como a usted. ¿Cómo es la casa? ¿Idiota? ¿Cómo es? Porque a veces tenemos apariencia. ¿Ve? Para el lado somos. Amor y toda la cosa. Pero, ¿qué es la casa, hermano? Ah, ¿qué es donde usted trabaja? ¿Cómo es con su compañero usted? Oiga, hay que saber equilibrarse, ¿ve? Yo tengo compañeros que son medio exparentes y se enojan. Y a mí me da cosa, hermano, de ver la capacidad que tienen para pasar y no hablarse. Yo no tengo esa capacidad. No se hablan. Y yo tengo que estar amigo con ese y con este porque yo no tengo nada que ver, po. Yo no puedo enojarme por encargo, po, hermano. ¿Me entiende? Yo converso con este y converso con el otro porque es bundo, entienda. El lenguaje que usa eso es total, po. De la madre para abajo. Porque así se tratan, hermano. Pero le doy gracias a mí. Yo soy don Tito, ¿eh? Con permiso suyo. Entonces, yo bendigo a Dios, hermano, no porque me haya ganado. Pero tú necesitas ganarte tu espacio. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí. Si no somos cualquiera, hermano. Si nos ponemos... Perdóname un poquito la... No somos cualquiera, perdónenme, po. Somos real sacerdocio. ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡Ah! Gente santa. ¡Ale, señor! Gente escogida. ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¿Cómo mandó un entrenador a este equipo? Sí, ahí hay uno. Ese me gusta. No, fue Dios mismo. ¡Amén! Que nos predestinó. ¡Amén! ¿No me elegiste vosotros, Juan 15 y 20, que llegamos a lo mismo? ¡Amén! ¿Ves? Entonces, hermano, resumiendo un poquito, míreme en la memoria. Y este cuerpo con el espiritual son tan distintos, mi hermano. ¡Amén! ¿Ves? Este... Ah, voy a la nutricionista y este no debe engordar. ¿No puede? No, no. No, tiene que estar ahí medito. ¿Verdad? Un pancito. Y yo a veces discrepo con ella porque le digo, yo trabajo, me da hambre. Entonces, pedacito pan, medio pan. ¿Sí o no? Hay que sacarle la miga. ¿Y usted cuando viene a la reunión se la come toda o le saca la miga? ¡Amén! 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 ¿Ve usted que son diferentes? ¡Amén! Está obeso el de afuera y a veces el espiritual apenas dice ¡Amén! Está débil. ¡Amén! ¡Amén! ¿Me entiende lo que quiero decirle, hermano? ¡Amén! ¿Usted cree que el Espíritu Santo tiene nutricionista? ¡No! Toda la palabra. Entonces, fe, virtu, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor, fraternal. ¡Amén! 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 A mí me gustaría espiritualmente estar excedido de peso a ser obeso. ¿O no le gustaría a usted, mi hermano? ¡Obeso en el Espíritu! ¡Sobre! ¡Oiga! Que lo demás me interesa, hermano. ¿Ve usted? Entonces, eso le prueba a mi hermano. No me acuerdo en qué mensaje dice el profeta habla y nos toman la presión arterial, dice, y nos examinan y nos colocan. Porque es verdad, pues yo voy al consultorio, ¿verdad? Y me sacan sangre y me cuesta ahí y entonces me sacan de la mano porque yo le digo, ¡sáqueme de aquí! Yo le cipo. Entonces me toman un electro. Estos días me dijo, oiga, tiene el corazón, le está creciendo un poquito. ¡Oh, qué bueno! Que se convierta en más creyente. ¡Ja, ja! Que no sea tan mezquino el corazón. Entonces, ve a usted, a usted lo controlan, a este. Dice, hagamos un examen del de adentro y empieza a tomar la palabra. ¿La crees? Es diferente. ¿Sí o no? Entonces, hermano, los hermanos destacados, Dios me inspiraba y se reían o tomaban porque bajó de una manera así. Allá en esta casa fui a predicar el otro día. Entonces, oiga, le dije, Dios no tiene instruccionista. Así que cuando venga el culto no le saquen, amiga, el pan. ¡Cómanselo como está! ¡Amén! ¡Amén! Eso es, hermano. ¿No está? Eso es. Así que yo espero, hermano, que Dios le bendiga. Y esta mañana, hermano, humildiémonos, Señor. Preguntémonos, ¿habrá algo malo en mí? Míreme, Cala. ¿Te agrado, Señor? ¿Te agrado, Señor? ¿O soy sabio en mi propio concepto? ¿Qué le parece a usted? Oiga, que me canso, ¿ves? Eso prueba que el profeta dijo la verdad. Me vengo viejito, dice, me voy debilitando y me voy cansando y todas esas cosas. Pero por ahí, mientras el de afuera se desgasta, dice algo por ahí, el hombre interior tiene que crecer. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, cuando usted está creciendo, usted lo sabe. Y vuelvo a citar algo. Yo soy bien nostálgico, ¿ves? A mí me cala mucho, hermano, cuando llegamos el 31 de diciembre. ¿Sabe por qué? Porque miro hacia atrás. Yo siempre le converso, ¿ves? Y veo el año 55, desde que tengo noción en mi mente, año 55, 56, y digo, Señor, que he vivido harto. Y todos esos años nunca más van a volver. ¡Amén! Año que se va, quedó atrás. ¡Amén! ¿Qué razón tenía el apóstol cuando dijo, olvidando lo que queda atrás? ¡Amén! Me proyecto al futuro. ¡Amén! Pregunto, ¿le habrá dicho algo a Dios también? ¡Amén! 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 entonces dele gracias gracias Padre gracias, gracias, gracias gracias Señor te bendecimos te amamos gracias Señor gloria a Dios gloria a Dios amén dele gracias mi hermano si algo le dijo seamos humildes reconocer Señor te agrado pregúntele te agrado Señor habrán cosas todavía en mí oh mi hermano el salmista había pecado había caído mi hermano pero había algo él decía lámame y seré emblanquecido créame un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí sin su gracia en mí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén gloria al Señor Dios le bendiga hermano Dios le bendiga esta mañana de gracias al Señor gracias Padre Él no baja por causa mía baja por causa suya así que agradezcale gracias por hablarme hazme libre esta mañana libérame Señor corta las cadenas saca la incredulidad Señor te agrado de verdad obras de la carne o frutos del espíritu mi hermano gloria a Dios por ello cantamos gloria a Dios gracias Padre gracias y la vida se gastó y la vida se gastó gloria a Dios Más que nunca fui muy fuerte yo, ponía al cielo mis, los seres del mundo, abren de él. Más que nunca fui muy fuerte yo, ponía al cielo mis, los seres del mundo, abren de él. Más que nunca fui muy fuerte yo, ponía al cielo mis, los seres del mundo, abren de él. Más que nunca fui muy fuerte yo, ponía al cielo mis, los seres del mundo, abren de él. Gracias Padre, gracias Padre, no sé lo que traería, gloria a Dios, la vida con Él, yo sí, un rumbo, sin encontrar, sin encontrar, gracias Padre, 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 gracias Padre Si su gracia en mí se dejaría de donde está ahí Caminando pero sin un rumbo Si debo encontrar mi salvación ¿Cómo seguiría así? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Siempre corriendo a sin quedar sin su gracia en mí Mi alma salvó Con todo el corazón A quien quiso unir Lugar tu mar Y mi carrera Con el mar Y cuando el precio vio Le costó De su amor Aún así por mí Vio tu viento y al cielo Salvas y un metro Sin su gracia en mí Si no te salí Amor Caminando Pero si Por tu amor Si te encontras Mi salvación No serías No serías No serías No serías No serías No serías Y sin su gracia en ti En la tarde, a las 5 de la tarde ¿Lo escucharon bien? El viernes a las 5 de la tarde De reunión Bueno hermano, hemos llegado al final de un culto ¿Qué hará usted? Me agrada que nos llevemos este mensajito ¿Te agrado Señor? Ese es el mensaje esta mañana ¿Te agrado Señor? Hay tiempo de enmendar Nuestro Padre, te damos gracias Te bendecimos, te amamos Damos gracias por cada hermano que ha venido esta mañana Señor, si hubo cualquier exabrusto mío Te ruego me perdone, no ha sido mi intención Pero yo creo Señor que tú has hablado al pueblo Enséñanos cada día Bendice cada hermano Señor, ayúdanos, danos fuerza Confesamos nuestra debilidad Pero creemos en tu fortaleza Confesamos nuestras fallas Pero creemos en tu perfección Señor, ayúdanos en este día Bendice cada hermano, cada anciano Cada matrimonio Cada jovencito que ha venido Y regrésanos a casa en paz Podamos decir el comentario ¿Valeó la pena haber ido? Bendícenos Padre Oramos por nuestro Pastor Que sea obrando en él misericordia También donde quiera que esté Y en nosotros que nuestra vida sea digna del Evangelio Saca nuestras manufacturas Saca nuestra carnalidad Ayúdame a morir a ellas Padre Para que tengan la preeminencia En nuestros corazones En nuestra vida Así que Padre Damos gracias esta mañana Y rogamos su bendición Donde estamos llegando Estuvimos llegando Bendice cada grupito de hermanos Y que cada uno nos preguntemos esta mañana Señor, te agradamos de verdad Así que Padre Bendícenos este día Todo está en tu mano Y rogamos que nos bendigas En el nombre del Señor Jesucristo Y usted que dice eso Amén Denle un aplauso a él Dios le bendiga Misericordia Cantemos Misericordia Mi vida cambió Misericordia Mi vida cambió De bien haber caído Mi alma ha crecido Misericordia Mi vida cambió Misericordia Mi vida cambió Misericordia Mi vida cambió Que piedad he caído, mirando a mi vestido Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Que piedad he caído, mirando a mi vestido Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Que piedad he caído, mirando a mi vestido Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Amén. 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 Amén.